Te hace falta Navidad ¡Bien! Ahora deme una sonrisa así ¿Qué te pasa? ¿Qué estás triste? Te hace falta Navidad Ha pasado todo un año Juntos queremos estar Y de todos los regalos Eres el más especial Te invito a ser feliz Te hace falta Navidad Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos En Falabella y en América Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos Te desea Falabella